Es muy grato que Juan comience de esta manera, creo que es la manera. Recibimos ahí noticias a través del jefe de equipo, Max, de que él quería conversar conmigo, así que para mí fue muy grato recibirlo. A las 8 de la mañana estuvimos en mi oficina, desayunamos juntos, hablamos 45 minutos y complacido, complacido de la madurez, el talento siempre lo tuvo y de este momento. Yo creo que es un gran acierto de la Federación Peruana de Fútbol y sobre todo de Juan Carlos Oblitas de haber pensado en Juan. Hemos conversado bastante y me da gusto la madurez, la sapiencia que ha logrado en el tiempo y creo que es un momento, es buenísimo, ganó todo lo que tenía que ganar, campeonó en México un país tan competitivo que no es fácil y entonces le damos un valor enorme a los logros que ha tenido y como producto de eso es entrenador de la selección. Por el lado mío y por el lado de Sporting Cristal le dije que cuando él voltee a ver Sporting Cristal siempre va a haber un jugador en el puesto que él necesita para que pueda ser llamado. Acá trabajamos, no se necesita ser entrenador de la selección o estar en la selección para ayudar de afuera a la selección, así que me comprometí a eso, que siempre el voltear va a encontrar un jugador preparado físicamente, mentalmente, técnicamente y que solo dependerá de los llamados. Así que el apoyo es total a su gestión. Sí, Vallejo es un buen equipo y nosotros también. Acá no hay equipo que no se le pueda ganar en el torneo ni en ninguna parte si haces las cosas que tienes que hacer, así que nosotros estamos bien, venimos jugando bien con las dificultades de todos los partidos, que son dificultades de estar abajo en el marcador que te compromete más a correr más, a hacer más, a pensar más, a ser más inteligente, a ir a las divididas con mayor carácter. Y bueno, hemos sacado partidos importantes adelante también. Y bueno, estamos en un buen momento y esperamos seguirlo a pesar del buen Vallejo. Bueno, el profe lo menciona, no hay equipo al que no se le pueda ganar en la Liga 1. Si hacemos las cosas bien. Así es, hablando de eso, ¿no?